Por ejemplo, la gente. Vamos a dar, ¿qué hacer? Si hay dudas, por ejemplo, no sabemos si tenemos esta partida, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero, acudir a la pescadería y ver si... ¿En la pescadería ya nos van a dar...? En la pescadería saben si el atún que han comprado tiene esta procedencia en esas fechas de esta empresa y si es así lo tenemos que retirar. Bien. Y luego tenemos que ver la evaluación de los síntomas. Es decir, si notamos esos picores en la garganta, si tenemos problemas digestivos, hacemos un poco de memoria y vemos si en algún momento hemos consumido atún fresco. Bien, ahora volvemos a los síntomas, pero sobre todo no consumirlo ni incluso tampoco congelarlo, porque hay quien piensa, bueno, congelado todo se cura. No, en este caso el congelado puede acabar con algunos gérmenes, con algunos microorganismos, pero en el caso de la estamina no es así. La estamina, el problema sigue conservándose aunque lo congelemos. Vamos a decirles a todos ustedes, porque hay gente que incluso están aquí en este estudio, que nos han dicho, tengo familiares que tienen algunos síntomas, vamos con ellos, vamos a decirles a ustedes que si tienen, vamos con, si mis compañeros los ponen, pues si tienen dolores de cabeza, si tienen picor de garganta, sudor facial, erupciones cutáneas, bueno, es que la verdad es que todo esto podría ser de otros cuadros, pero todos juntos ya haría sospechar, ¿no? El dolor de cabeza, y si no que me corrija el doctor, el dolor de cabeza creo que es uno de esos síntomas donde cuando hay una indigestión no solemos tener, pero en estos casos sí que es habitual, ¿no? Bien, bien, vamos si le parece al sillón que el doctor Pérez Almeida nos pueda decir, claro, hay mucha gente que tiene en estos días, pues yo que sé, síntomas, pero tiene que ser que hayan consumido atún, o sea, si no han consumido atún, ustedes no tienen este problema. Claro, claro, claro. Ahora que se han consumido atún... Entonces sí que tienen que averiguar un poquito el origen de, como antes comentaba Rubén, el origen de ese atún, es decir, en la pescadería, mira, tú sabes de dónde nos vino este atún, y a partir de ahí, pues comentarlo a su médico de cabecera. Hay que decir que esta intoxicación, pues gracias a Dios, en los casos que tenemos, no es una intoxicación importante, es decir, que pasan unos días y después ya a correr otra vez, pero sí que es muy importante que tengamos primero a los que manipulan al atún, como comentábamos antes, pues que mantengan esa cadena de frío, esto es absolutamente fundamental, y después pues que transmitamos también, pues a todos los que nos están escuchando, mira, si tú has consumido atún u otra cosa y empiezas a tener esos síntomas de garrapera, de picor, de mancha, piensa que algo está pasando seguro debido a la estamina que comen.